Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Estoy acá con una nueva reacción y es la segunda vez que voy a reaccionar a India Martínez, esta cantante española. Y desde esa primera reacción que hice, esta canción, Corazón Hambriento, fue la que más peticiones tuvo. Y esta es una colaboración con Abel Pintos, que es un cantante argentino. Así que vamos con ello, sin antes mencionar a la gente que me pidió esto, que serían Guillermo Porras Enríquez, BlueDark005, Javier Lázaro, Antonio Polo, Julio José Gein, Luis Martínez y Nancy Mo. Entonces vamos con la reacción a estos dos chicos, India Martínez y Abel Pintos, Corazón Hambriento, Acústico. No te hemos tomado por perdido, aún no llegó la sangre al río, imagina un final distinto a los demás. Seremos lo que siempre fuimos, honestos en nuestro delirio de querer alcanzar estrellas en el aire, di si aún nos queda una razón, si como a mí aún te queda ese dolor. Me encanta la voz áspera que tiene India. Si no te vas, si no te vas, tengo un sitio en este corazón abriento, tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo un sitio en este domingo y me despierro eterno. Si quieres, vas adentro. A ver un apunte, cantar así a dos voces, o sea, armonizar es complicado porque tienes que tener total independencia de tu voz para lograr eso, para lograr escucharte a ti mismo y sin dejarte llevar por la voz de la persona que está frente a ti, que está cantando en otro tono. Entonces cuando lo logran hacer de esta forma es porque ya son cantantes con una técnica envidiable. ¿Por qué digo esto? Porque siempre se dice que un corista, por ejemplo, que está acostumbrado a cantar a diferentes voces siempre va a ser buen cantante, pero un cantante no necesariamente va a ser un buen corista. Y acá en este caso se nota que estos dos chicos, aparte de tener una tremenda voz y una voz muy bien definida, cada uno tiene su estilo, armonizan muy bien. Entonces ya se ve que son unos grandes. Perdón, ¿esto de cuándo es? 2014, 162 millones de visitas. Es un buen número. No demos todo por perdido Mientras quede vida en un latido y un beso Que nos salve Y como antes Si aún nos queda una razón Si como a mí Aún te queda ese dolor Si no te vas Te hago sitio en este corazón hambriento Tengo una vida para amar Si no te vas Si no te vas Tengo tardes de domingo Y mil infiernos Eterno Para el mundo Si no te vas Para verte despertar Y mirarnos a la cara Tú y yo Tú y yo Tú y yo Quedaremos la soledad Con las llamas de este incendio Si no te vas Te hago sitio en este corazón Con hambriento Con hambriento Yo tengo una vida para amar Y si no te vas 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 Tengo tardes de domingo Y mil infierno Y mil infiernos Eterno Si no te vas Si quieres Vas adentro Si quieres Paso adentro Así usted Qué lindo el final Qué hermosísimo Para llorar Qué linda canción Qué linda colaboración Qué bien armonizan Qué tremendas voces Que tienen Dije O sea Hice el comentario Acerca de la armonización Porque Cuesta mucho Adquirir esa técnica Y dominarla A la perfección Y sobre todo Acá se nota Que ambos Aparte de dominarla Muy bien Ni siquiera tienen audífono O sea No tienen retorno No sé si tendrán Algún tipo de retorno Algún parlante No lo sé Pero están sin audífono Y están mirándose Uno al otro Y para adquirir Y dominar esa técnica Es mucho trabajo Y hay que tener Además talento Tremendo acá Los dos chicos De India Martínez Y Abel Pintos Abel no Yo tampoco lo conocía De nombre Lo había escuchado Alguna vez Pero no No lo conocía Lo que sí se me hace Como Abel Un tono Como que está cantando Con tono español Podría ser Bueno Es argentino No sé si será Este su estilo de canto O está como adoptando Un estilo para esta colaboración Eso no lo sé Porque me suena bastante Español Ese Como ese timbre de voz Esa forma de cantar Esa forma de Entonación Pero una Una muy linda colaboración Con dos tremendas voces Que 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 sorprenden Y que Y que uno Y que uno disfruta Porque Fue un trabajo redondo La verdad Así que gracias A los amigos Que me recomendaron esto India Martínez Y Abel Pinto Pintos Perdón Muy buenos los chicos Un abrazo a todos Cuídense Y que estén bien Adiós Adiós